¿Qué tal taxiqueros? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista. Oigan, ¿qué creen que este video es muy especial? La verdad es que gracias, gracias. El día de hoy me di a la tarea de hacer una membresía, donde tiene tres etapas. La primera etapa es de 20 pesos, ¿qué es una membresía? Pues que tú tienes derecho a ver detrás de cámaras, que tú tienes derecho a hacerme las preguntas que tú quieras. Yo te voy a contestar si eres taxista, revista, tenencia, verificación, cuánto te cuesta un taxi, dónde hacer el trámite, cuánto te cuesta la licencia, tarjetón, lo que tú quieras. Si eres extranjero, claro, con gusto. ¿Qué días te interesaría saber del aeropuerto? ¿Cómo está el tránsito? ¿A qué lugares te puedo coordinar para que no puedas perder tu vuelo? En este caso, ¿verdad? Que sea una maravilla que tú puedas abordar sin ningún problema tu traslado de regreso. Si te diriges a otra situación, con este taxista de la Ciudad de México, ve mi canal, chécalo. En verdad estoy agradecido con todos ustedes. Yo les pido, les imploro que me apoyen. Ahí donde dice al ladito del botón de suscribirse, dice unirte. Y eso es lo que me da la membresía. Yo te puedo responder todas, cada una de las preguntas. También en los en vivos, en los en vivos yo te doy preferencia. Es básico, fundamental para estar con este taxista bien enterado de cualquier información, cualquier detalle. Y pues muchas gracias. En verdad se los agradezco. Iniciamos con 20 pesitos. Sucesivamente va a ir incrementando según los beneficios que tú quieras para con el canal y para con este taxista de la ciudad. Diviértete. Disfruta la Ciudad de México. Sé feliz. Y aquí andamos. A tus órdenes. Cuídate mucho. Soy el taxista Taxirati Robert de la Ciudad de México. Gracias señores. Bye.